En 2021, un total de 5.152 animales fueron beneficiados mediante el Programa de Protección y Bienestar Animal en Montería. Al Centro de Protección y Bienestar Animal, Huellas, ingresaron 821 animales abandonados o callejeros, 44 por lesiones, 28 por accidentes de tránsito y 5 por maltrato animal, y 32 por otro tipo de situaciones, para dar un total de 930 animales ingresados en este Centro de Salud de Protección Animal. En materia de cifras, se realizaron un total de 34 jornadas de sanidad animal, beneficiando a más de 3.000 animales en todo el municipio de Montería, tanto en zona rural como zona urbana. Asimismo, adicional a ello, mediante el Programa de Adolción, responsable se logró dar en adopción a 222 animales rescatados del abandono total. Finalmente, en el Centro de Salud de Protección Animal, Huellas, realizaron más de 600 esterilizaciones animales pertenecientes a asociaciones y a ciudadanos que solicitaron este servicio.